...de la pantalla, pantalón azul y blanco con la inscripción Warrior Guerrero, la marca de ropa que lo contrató, que hoy sacó un aviso de una página entera en el diario de Las Vegas Sun, deseándole suerte al gran campeón, suerte Bander, Warrior está contigo, decía el aviso. Y realmente, Holyfield, por increíble que parezca, es más popular que Tyson y la gente lo quiere más, por su corrección y su caballerosidad, se juega Tyson. Tyson sabe que en los primeros 4 o 5 rounds tiene que definir esta pelea, y si no lo hace, va a tener muchísimos problemas. El Slane llama a los boxeadores. Levander Holyfield, que arremete con todo, cuidado con la cabeza, es lo que Tyson criticó de la primera pelea con respecto a la actuación de Mitch Halpern. Tyson con la izquierda, dura, salió decidido el excampeón. Tyson quiere seguir los pasos de Liam Moner y Holyfield. Quiere ser el cuarto pesado que gana por tercera vez el campeonato mundial. Tiene nuevo entrenador Tyson, reiteramos, Richie Chaketting ya trabajó con Tyson entre el 90 y el 91, en 4 peleas, las 4 ganadas. Antes de que Tyson ingresara a un lugar que conoce muy bien la cárcel, 45 veces estuvo preso Mike Tyson, 44 antes de cumplir 14 años. Aprendió a boxear en un reformatorio. Tyson ha cambiado mucho, ha leído mucho, se ha instruido mucho, ahora su nombre es en santo, padre de familia con tres hijos. ¡Holyfield en el centro de Rick, mete una buena derecha! ¡Buen momento de Holyfield, el público está con él! Tyson busca sorprender con la izquierda. ¡Qué derecha de Holyfield! ¡Derecha a fondo del hombre que da la verdad! ¡Sorpresa en el rincón de Tyson, Richie Chaketting grita desesperadamente! ¡Salí, salí de ahí! ¡Le grita Tyson! ¡Los dos calmados hasta ahora, sin arriesgar mucho! Pero de todos modos, ambos han dado muestras que ha de su poder. Comenta Vicente López Vega para el SNP Continental y todo el país. Realmente debemos cambiar mucho el sistema de peleas hoy, que se está tirando a fondo, muy contra su costumbre, y sorprendiendo a Tyson y aparentemente conmoviéndolo también. ¡Mano por mano! ¡Vibrante, vibrante! ¡Holyfield desequilibrado con una derecha! ¡Muy entero, Holyfield! Pero Tyson también con réplicas peligrosísimas. ¡Un round intenso! Contrariamente a lo que creíamos que Holyfield iba a especular, es Holyfield el que sale a tomar la iniciativa. A decirle a Tyson, aquí estoy yo, yo soy el campeón. ¡Holyfield! ¡Holyfield irrita al público! ¡Holyfield! ¡Es el grito de 16.000 personas! ¡Increíble! ¡Holyfield es el ídolo! ¡Ahora suena la campana, nadie! 997. Adelante, Gustavo. Salimos para la segunda vuelta. La pelea hasta dos asaltos está en juego. El título mundial de la Asociación Mundial de Boxero en Peso Pesado. El título que Holyfield expone. ¡Holyfield fue campeón del 90 al 92! Luego del 93 al 94, ahora del 96 al 97. ¡Pyson Amaga! Recibió dos derechas potentísimas, cuyo impacto, cuyo ruido pudimos escuchar nosotros, Mike Tyson. El primer round fue para Holyfield el 10 por 9. Y hay un corte, hay un corte en el fómodo de Tyson. Vicente, hay un corte en el fómodo. No sé si pudiste ver bien. Es el fómodo, es el arco superviviente. Pero está cortado Mike Tyson, Vicente. Es un corte que puede marcar el rumbo de la pelea. Y entonces veremos qué ocurre a continuación de ahora, Gustavo. Un detalle para especular en torno a él. Holyfield que sigue atacando, quiere tomar la iniciativa. Son dos colosos del boxeo. Gane quien gane, aquí el gran ganador. Es el público televidente que puede apreciar un espectáculo colosal. Vamos a ver qué hace Tyson. Holyfield le tomó la iniciativa a los dos primeros rounds. A ver qué variante estratégica aplica al hombre de hierro. Iron Mike. Holyfield lo encima, le quita espacio. Ahí Tyson es inofensivo. Ahí, en esa distancia, Tyson no es peligroso. Tiene que salir de New Mike Tyson. Veremos si lo puede hacer. Veremos si Holyfield lo deja. Tyson con la derecha, lo frenó a Holyfield. Holyfield abajo. Como vibra el público. La mayoría está con Holyfield, pero Tyson también tiene su barra que lo apoya con todo. Vuelo de izquierda. Holyfield plantado siempre en el centro del ring. Parece estar otra vez más veloz. El guerrero que el hombre de hierro. Trabados los voces. Estratégicamente, ¿cómo estás notando la pelea, Vicente, a esta altura del segundo round? Realmente, Holyfield llevando la iniciativa y llevando el combate por el terreno que al más le conviene, me gustó. Y Tyson atorado completamente. Tyson con un tatuaje de mouth, se tunga en su hombro derecho. Los dos pesaron lo mismo, 98, 900. Ahora Tyson toma la iniciativa. Holyfield quedó mal parado. Que lea inteligente la que está haciendo Holyfield, pero para nosotros se está arriesgando más de la cuenta. Muy temprano Holyfield está queriendo tomar la iniciativa. Lo abraza Tyson, tiene que esforzarse en un flame para separar. De todos modos, las dos primeras vueltas en favor del campeón en nuestra tarjeta. Bueno, la campana. Esa de 20 que pasa. Richie Jaquette en el rincón. Ajustando algo en Tyson, no alcanza a ver bien si era el bucal. La cuestión es que Jaquette le pidió a Tyson que le tome la iniciativa de la Holyfield. Y llega Tyson, derecha de Tyson. Holyfield en problemas. Esta vez llegó Tyson con su derecha plena, pero Holyfield tiene mucho oficio. Le cobra experiencia para enfriar, para poner en la navega la pelea. Necesita mente fría a Holyfield, razonar cada impacto que va a lanzar. No correr riesgos innecesarios y no cometer errores. Y Tyson debe salir a presionarlo, a cortarle a la salida. ¡Escuchen ustedes al público! ¡Como está disfrutando este maravilloso público de Las Vegas! De un gran show, de un gran espectáculo. Tyson se agacha mucho y Holyfield lo han visto. Por eso el choque de cabeza permanente. Tyson, Tyson ahora desde una de las cabeceras. Impresionante el ambiente, como si fuera un gran clásico. De fútbol, con dos barras gritando. Se para a Mills Lane y Holyfield que se lo quiere llevar a la casa a Tyson Vicente López Vega en Asunción. Realmente una pelea muy enredada, con pocas opciones, pero realmente hay mucha violencia por parte de ambos gustadores. A veces que hay algún requisito para ellos, Gustavo. No obstante, este es un round en el cual Tyson se está llevando la ventaja por su agresividad y por poner los mejores impactos. Las 9.04 de la noche en Las Vegas, las 0.04. Del domingo 29 de junio, en Paraguay. En vivo el SNP. Desde el asiento número 20, fila F del ringside, palco de periodistas. En el MGM llegó Tyson, llegó Holyfield también. Holyfield está corriendo muchos riesgos. Con tal de mantener la iniciativa puede pagar un precio físico grande el robot boxeador, el warrior, el guerrero. Todo un caballero, Bander Holyfield. Mike Tyson también ha mejorado mucho su conducta y su educación. Cuidado con la cabeza. Se queja Holyfield de un cabezazo. Cabezazo de Tyson, se viene Tyson, cuidado. Lo empuja Tyson. Miss Lane. Que se paró, vamos a ver qué hace. Holyfield se queja de que Tyson lo mordió. Holyfield se queja de que Tyson lo mordió. Todo es que lo cabeceo. El público que arroja algunos proyectiles hacia donde está Tyson. Qué polémica, señores. Miss Lane recibió un proyectil. No se dio la televisión. No alcancé a ver muy bien qué le tiraron, pero algo le tiraron a Miss Lane. Por suerte, sin dañarlo a Lane. Holyfield recibió un mordisco. A ver, a ver si fue esto. Por lo menos, Holyfield se quejó de un mordisco. ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué hace Tyson? Sí, señor, ahí se ve claramente. Tyson lo mordió a Holyfield. Y elicente. Tyson lo mordió a Holyfield. ¿Qué te pareció esto? Realmente al más puro estilo de Ringo, una vena que también alguna vez también había mordido a su rival. Tyson realmente puso una cara de pícaro después. Porque evidentemente la acción fue muy extraña y muy inoportuna, por cierto. Miss Lane está llamando al doctor Mark Ressler, presidente de la Comisión Atlética del Estado de Nevada. Como mínimo, Miss Lane le tiene que sacar un punto a Tyson. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ya! ¡Ey, ya! Vamos a ver qué hace Miss Lane. O le descuenta puntos a Tyson o lo descalifica. Vamos a ver qué hace Miss Lane. Tyson, increíble, cuando estábamos hablando de su creciente madurez. En un momento en el cual Tyson tenía que pensar cada cosa que hacía. Sale con una verdadera exiquilinada. Porque estas son cosas de principiantes. Y puede tirar por la boda todo lo que hizo. Miss Lane le les contó. Un punto a Tyson. ¡No! ¡Dos puntos! ¡Dos puntos! ¡Nil Slay lo sancionó a Tyson con dos puntos menos! ¡Cuidado con esto! Esto en las tarjetas favorece ampliamente a Holyfield. ¡Tyson con todo! ¡Tyson gana el round! ¡El tercero! ¡Holyfield se queja otra vez! ¡Ven, ven, ven! ¡Dice Tyson! ¡Qué ambiente, señores! ¡Son dos colosos! ¡Son dos gladiadores! ¡Tyson quiere llevar esto a la pelea cañejera! ¡Que a él le conviene! ¡Holyfield no debe entrar en ese juego! ¡Holyfield tiene que tranquilizarse! ¡Pensar cada cosa! ¡Cerebrar cada acción! ¡Suega la campana! ¡Tyson! ¡Cuidado con él! ¡Fuera! 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 Lo quiso morder a Holyfield otra vez, impotente Tyson, porque técnicamente no podía, con un hombre más veloz, más vigoroso y más guapo. Mike Tyson lo quiso morder a Holyfield, no sé si lo llegó a morder, y ha sido descalificado, señores. Mike Tyson descalificado, la seña de Milf le fue clara, y el público lo ovaciona a Holyfield. Una pena que este termine así, pero Mike Tyson yo creo que debería venir una nueva derrota, y lo mordió a Holyfield en la oreja derecha. Pudimos apreciar claramente que Mike Tyson lo volvió a morder a Holyfield. Y Milf le hizo la seña de no va a más, este señor está descalificado. Evander Holyfield gana por descalificación al término del tercer round. Ustedes ven la gran cantidad de policías, con camisa verde clara, y de oficiales de seguridad del hotel, con uniforme azul, alrededor del ring. Evander Holyfield está muy tranquilo, él no festejó la victoria. A ver, a ver, a ver, a ver, fíjense, nosotros no nos dimos cuenta porque la cámara tomaba de otro lado, ahí está. Tyson lo volvió a morder, no se puede creer lo que pasó. Una actitud propia de un chiquilín maleducado de Mike Tyson, le cuesta la tercera derrota de su carrera. ¿Qué te pasó, Mike? Es una lástima que esta gran pelea termine así. Una pena porque el público no se mereció un final de esta forza. Fueron tres rounds vibrantes, tres rounds emocionantes. Los dos primeros en favor de Holyfield. El tercero en favor de Tyson. Tom King con cara de pocos amigos. Tyson quiere seguir peleando. Holyfield le dice, vení, vení. No sabemos en qué va a terminar esto. Tyson está enojadísimo. Rory Holloway y John Horne, sus dos mejores amigos. Sus co-apoderados, lo están retirando y Holyfield se está bajando. La gente abucea porque no es así como quería que termine la gran pelea. ¡Ay, cu-! ¡Oye! ¡Get away!